Si esa tierra se vuelve productiva, la gente no inmigraría a Lamba. Si la gente no inmigra a Lamba, no viviría en villas, no viviría en esas condiciones. Quedaría produciendo y viviendo en su ciudad. Ese reclamo no es solo de los subsidios, es de las obras que nos faltan al interior. Bueno, es un reclamo que creo que lo vamos a tener que seguir profundizando, haciendo. Y nosotros en Córdoba, creo que somos la muestra cabal que haciendo obra en todos lados. Nosotros hemos llevado obras de gasoducto a lugares donde algunos decían... Claro, no cerraban ningún número. Pero no importa. San Pedro o Altenino. No, pero no importa. Porque hace muchos años que nosotros pensamos, como equipo de gestión, que las obras tienen que ir a donde está la gente y no a la gente donde tienen que estar las obras. Y eso es lo que nos va a permitir que en un par de tiempos que haya desarrollos económicos en pueblitos muy pequeños, dándole valor agregado a nuestra producción y que nos va a permitir generar trabajo y progreso en todos lados. Y eso va a permitir que Córdoba no pare de crecer. Si nosotros, como digo yo, nos sacaran las retenciones, lo que hubiéramos crecido en todo este tiempo hubiera sido monumental. No con la plata en mano del Estado, con la plata en mano de nuestros productores, que lo hubieran hecho girar en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Gracias. Gracias. Gracias.